De último momento, señores y señores, la FIFA está planeando la manera de poder adelantar este próximo Mundial de Qatar 2022. Ya no va a ser el próximo 21 de noviembre, sino sería el domingo 20 de noviembre, donde estaremos viendo precisamente el arranque de esta justa mundialista. La pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿por qué estos cambios tan repentinos? Y es que quieren continuar con la tradición de que el país anfitrión esté abriendo justamente el primer duelo. Entonces, el domingo 20 de noviembre estaremos viendo el duelo entre Qatar, que se va a enfrentar a Ecuador. Faltan casi 100 días para que arranque la justa mundialista y, por supuesto, aquí va a tener todos los detalles. Lo prometido es Deuda Familia, miércoles mitad de semana. Hoy se lleva a cabo el Juego de las Estrellas, en donde estarán los mejores jugadores, tanto de la Liga MX, que se estarán enfrentando a los mejores de la MLS. El partido va a ser en punto de las 7 de la noche con 30 minutos. Imagínense nada más este panorama. Carlitos Vela contra Camilo, Rui Díaz contra Fidalgo, Javier El Chicharito Hernández, señores, contra Alexis Vega. No se lo puede perder. Por supuesto, ayer comenzaron las actividades y vimos que el Skill Challenge se lo llevó precisamente la MLS. El espectáculo del día de hoy, el Juego de las Estrellas. Y aquí tenemos la mejor información. Previo a desarrollarse el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX Familia, Miquel Arriola, el presidente del fútbol mexicano, habló para los medios de comunicación y mencionó temas importantes. Pero el que más nos llama la atención es la Leagues Cup. Esta sería la primera ocasión en la cual estaremos desarrollando partidos entre la Liga MX contra la MLS. ¿Cómo va a ser todo este tema? Van a ser 15 sedes que van a ser justamente en Estados Unidos. Todos los equipos de la Liga participan y todos los equipos de la MLS estarán presentes. Serán en total 77 partidos en solo un mes. Estarán locos. Pero por supuesto, aquí en Zona MLS usted va a tener la mejor información. Los invitamos a que se queden a través de todas las redes sociales.